Hoy, hoy le abro la puerta a cien nuevas formas de hacer reír a mi hijo A los libros que siempre quise leer A mis compañeros del colegio de SOS 83 A mis parientes repartidos por el mundo Por acá, por acá Hoy quiero jugar al fútbol con mis ídolos Le doy la bienvenida a los juegos A los lugares que siempre quise conocer Hoy, hoy va a ser un gran día En tu casa sos capaz de todo Telefónica te da lo que necesitas para que vivas tu casa como nunca la imaginaste ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!